y después de la guagua aérea que esa era la pregunta que muchos se harían tras el rotundo éxito de esta cinta en el 1993 sin embargo con el pasar de los años don abelardo díaz al faro continuaba siendo para luis molina una de sus mayores inspiraciones y es para el 1997 que cineasta decide darle vida a otro de los tantos cuentos del insigne escritor con la elaboración de su tercera película cuentos para despertar una vez terminé la guagua aérea pues se nos abrieron las puertas dentro del cine puertorriqueño particularmente el cine educativo que es el que yo siempre me dirigido no porque soy producto de una emisora educativa verdad que era wpr televisión y así fue mi formación pues después de eso hice una película que se llamó cuentos para despertar que también era sobre la obra de abelardo díaz al faro hice cuentos para despertar donde el protagonista principal era braulio castillo hijo y trabajó un elenco extraordinario incluyendo a chavito marrero luego de cuentos para despertar entonces hice una película que se llamó la cajita vacía de don abelardo también que era la historia de los reyes magos para molina la obra de abelardo era tan extensa que por más que él haya tratado de reproducir su trabajo se quedaba corto con todos los proyectos realizados por el literario puertorriqueño yo me fui enfocando por lo que el departamento de educación necesitaba en ese momento y ahí enfocaba mi cine hacia eso que pues eso me ayudó mucho porque la película no moría en ese momento al contrario se convertía en parte de la enseñanza del profesor en el salón de clase una segunda parte de la guagua aérea el sueño del regreso 30 años después 12 cuentos inéditos de don abelardo díaz al faro fueron el resultado de la inspiración de molina casanova en los últimos años siendo su última película dedicada al beato carlos manuel rodríguez lo interesante de la película de carlos manuel no se espera en una película religiosa como tal es la historia de puerto rico y carlos manuel dentro de su historia que eso es lo que hace entretenida la película porque te recoge el móvil en los momentos que él vivió este y como dentro de esos movimientos momentos él pudo este seguir desarrollando su proyecto el proyecto que dios le había dado a él para desarrollar hasta llegar el momento en que pues hoy nos sentimos muy orgullosos de que lo hayan beatificado mañana continuamos con la quinta y última parte de esta serie luis molina casanova una vida de película su legado y lo que le falta por hacer silvia verónica camacho noticias 24 7